Oración bíblica para llamar y atraer el auxilio inmediato de los santos arcángeles a tu casa. Según la jerarquía celestial, los ángeles y arcángeles son los que más velan por nuestras necesidades. Son los más cercanos a los humanos. Por eso la importancia de invitarles e invocarles su santo auxilio por medio de la palabra de Dios para que cumplan sus funciones con inmediatez en un lugar tan importante como tu morada. Esta oración debe ser en lo posible de uso diario. Si puedes, sube el volumen en tu casa y la vas repitiendo. Por su importancia, te pedimos que ayudes a otros difundiendo esta oración. Y si tienes alguna petición, que la escribas aquí abajo en los comentarios para reforzarla en cadena de oración. Comenzamos diciendo Tengo como guardia y custodia a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a mi ángel de la guarda también. Señor Todopoderoso, patrón y creador de los ángeles y santos arcángeles del cielo, Hoy te ofrezco con humildad mi casa. Tú me la has dado y yo quiero que tú mores perpetuamente en ella. Porque tú estás en ella, Señor. Mi casa quiere ser un recinto sagrado. Así que la consagro a tu dominio, Señor Jesús de Nazaret. Este hogar y quienes moran en ella. Ahora, renuevo tu bienvenida para que ordenes el auxilio inmediato de tus huestes celestiales en este lugar. Por eso, te pido, te clamo y te suplico que se cumpla en este momento lo que dice en Génesis 28.12. Que se llene esta murada de ángeles del cielo, del cielo al suelo, que desciendan y asciendan estos ángeles en mi vida y mandes a los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael cerca de mí y me guarden a mí y a mi familia, como dice en el Salmo 91.11. Ve entrando, Dios son mi potente. Bienvenido seas, Señor Adonai, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, querido hermano, querida hermana, di con nosotros en voz alta. Esta es mi casa, hazla tu morada, Señor Jesús. Haz, Señor Jesús, de esta tu casa, tu morada. Haz que los ejércitos de ángeles habiten en ella. Haz que nos auxilien con inmediatez. Y que el ángel del Señor acose al enemigo, como dice en el Salmo 35.5. Haz que tus santos arcángeles, ahora que mi familia tanto los necesita, peleen por mí en los cielos contra los principados, como dice en Daniel 10.13. Dios mío y Señor mío, escucha mi voz y envía a tus ángeles para liberarme, socorrerme y auxiliarme. Que mis ojos sean testigos de lo que promulga en Números 20.16. Cuando los llame y se hagan presente, los invoquen y vengan, para que estén en mi hogar de día y de noche. Y por eso decimos todos, San Miguel vuela en nuestro socorro, San Gabriel vuela en nuestro socorro, San Rafael vuela en nuestro socorro. Reprendo en el nombre de Jesús, todo espíritu que pueda perturbar, molestar, perjudicar o dañar este humilde hogar. Te pido con humildad, mi Jesús, que mandes tus ángeles a herir a los demonios que vengan a destruirnos, como lo dice en el Salmo 37.36. Pues aquí no tienen nada que buscar. Este hogar es dominio, propiedad y territorio absoluto de Dios. El que ha mandado a los ángeles a liberarme de la mano del enemigo, cumpliendo lo que dice en Mateo 12.11. Aquí solo se respira bendición. Dígalo de nuevo conmigo. Aquí solo se respira bendición. Todo va conforme a la plena y absoluta voluntad de nuestro Dios. Pues aquí seguimos sus designios. Por eso, Señor, te damos la bienvenida y nos cubrimos con la luz de tu santa palabra. Coloca en resguardo en cada esquina a los santos arcángeles, para que nos defiendan y peleen, como dice en el Salmo 68.17. Que queden en guardia y custodia a San Miguel a la derecha, a San Rafael a la izquierda, a San Gabriel en el lado anterior y el Ángel Custodio en el posterior. Para que así quede este lugar y todos los que vivimos, moramos y coexistimos sellados y blindados con su protección y custodia. San Miguel vuela en nuestro socorro. San Gabriel vuela en nuestro socorro. San Rafael vuela en nuestro socorro. Señor, Dios Todopoderoso, que los ángeles se encierren al devorador y pongan los sellos sobre los abismos, para que nunca más vuelvan a interferir, ni puedan hacer daño alguno. Por esto, en este momento, te imploro que envíes tus ejércitos celestiales, del norte, del sur, del este y del oeste. Ángeles con el sello del dios omnipotente, el sello de tu protección, que así, como sale el sol del oriente al poniente, se ha cubierto mi hogar, y los que conforman con las alas de tus santos ángeles, quienes nos cubren con tu sello protector. Envía a San Miguel, para que con su lanza destruya toda fuerza oculta. La envíe encerrándola en los abismos y sellando esas fuerzas del mal, aquí donde estamos viviendo. Pedimos protección del Arcángel San Rafael, para que interceda, defienda en las relaciones interpersonales que hay y que habrán en mi humilde hogar. Para que siempre fluya el amor, la concordia, la comprensión y el perdón, la buena comunicación en mi familia y con todas las personas que están a mí alrededor. Tú, San Rafael Arcángel, que sé la salud, protege la sanidad de cada uno en este lugar. Que mi casa sea casa de paz interior, sea un lugar saludable y armonioso. Que sea sello para que no pueda entrar ninguna epidemia, virus, enfermedades y de cualquier animal que pueda transmitir algún malestar. Que mi casa goce de inmunidad ante cualquier enfermedad. Y a San Gabriel Arcángel, para que sea este portador de muchas prósperas y buenas noticias que sobreabunden en esta casa. Haz, Señor, que tus ángeles del cielo sean comandados por tu santo arcángel, para que sean conductores de la prosperidad que mi casa necesite. Para que aquí nunca falte el pan y retire de mi familia el hambre, la escasez, el desempleo y progresar en todo lo que emprendamos. Que todo lo que aquí se planee, se dé en forma victoriosa y de acuerdo a tus santos planes, Señor. Te pido, Arcángel San Gabriel, que las palabras que se digan en esta casa sean palabras positivas y de bendición. Señor Dios de los ejércitos, colma de serafines todas las habitaciones de mi hogar, desde el baño hasta los pasillos. Llénalos con querubines, para que siempre la alegría y la tranquilidad fluyan entre quienes nos rodean en tus manos. Señor, siempre en ti están puestas todas las cosas. Así que ahora pongo mi casa y mis bienes para que tus ángeles las custodien. Que velen la entrada de mi casa, colocando el escudo de tu sello de bendición sobre la puerta. Y que el devorador pase de largo y nunca más puedan entrar espíritus para destruir y robar las bendiciones que nos pertenecen por ser hijos del Altísimo. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, rueguen por nosotros. Amén, amén, amén.